Con su estilo, chamamecero muy particular como siempre, animando cada evento desde el centro de la provincia, desde Villahuay, siempre recorriendo el norte entrerriano, haciendo bailar y divertir a la gente, aquí está el vikingo, el chamamé. Buenas noches señores, buenas noches San Víctor, ¿cómo están todos? ¡Arriba esas parejitas! ¿Y adónde está el sapucaí? Por más que invadan los gritos de la música extranjera, yo sostengo donde quiera y a mi palabra doy fe, que no podrán con las notas, el querido chamamé. ¿Y dónde está el sapucaí? Irá a bailar, a bailar, a bailar. Arriba esas parejitas, hay que sacarle el frío a la madrugada señores. Y seguimos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Los dedos de la mano dirán que están enamorados, ahí va, camino hacia la iglesia, se nota en la tristeza que hay en su mirada. Ahí va, yo sé que no lo quiere, que fue un capricho solamente, ahí va, fingiendo su alegría, ahí va la que fue mía. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante, fui el primero en enseñarte el amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente, me tendrás a mi presente y extrañarás mi calor. Amor, jamás olvidaremos lo vivido, y aunque ya tengas a marido, pensarás en nuestro amor. Ahí van, ya salen de la iglesia, sé bien que lloran de tristeza. Y dirán, dirán, que estás emocionada, porque no sabes nada, que lloras por mi amor. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante, fui el primero en enseñarte el amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente, me tendrás a mi presente y extrañarás mi calor. Arriba esos corazones, méntale suela, méntale suela cuñado, que son dictores tan de fiesta, sí señor. Y eso es, arriba esas parejitas, así se baila el chamamé señores. El mundo va evolucionando y no es noticia que yo lo diga, a que lo nuestro prosiga. El acordeón ya está sonando, y en sus notas va marcando, de la melodía su trino. Soy errante y peregrino, embarcado en esta brecha, y aunque la senda sea estrecha, he de abrir nuevos caminos. ¡Apocay! Así es. Sí, 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 sí. Y le cantamos al amor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuántas cosas te he prometido, te he prometido, te he prometido. Y el de olvidar, lo que has querido, yo te supe dar, solo he herido. Así me deja Sabiendo que mañana Te irás con otro al altar Dice Llorada, llorada por tu capricho Si yo sé Es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido De olvidar Lo que has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me deja Sabiendo que mañana Te irás con otro al altar Llorada, llorada por tu capricho Si yo sé Es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Conociste el amor Conociste el amor Se va, se va Y se fue Lomés Buenas noches ¿Cómo están todos? Los saludamos Somos Vikingo Correa y su conjunto Felices de estar Compartiendo esta hermosa noche Esta fresquita madrugada Pero un calor Inmenso en esos corazones ¿Cómo están todos? ¿Bien? Ya se van a sacar el frío Ya se van a sacar el frío Hay que seguir poniéndole calor Y poniéndole chamameno más Y el frío va a pasar ¿Cómo se escucha adelante? ¿Bien? ¿De 10? Entonces el aplauso para los chicos del sonido Les vamos a ir dejando Los clásicos Que ya están en el corazón de todos ustedes Y les pedimos permiso Para seguir chamameseando Otro clásico de Vikingo Correa Permiso para bailar Cuando quiera maestro Haga sonar su acordeón ¡Upa! Arriba esa bailanda Esa victoria está de fiesta Y hay que alegrar el corazón Y no escucho ese sapucay ¡Oh, oh, oh! Llámame Cuando escuche el acordeón Palpita mi corazón Se estremece la alma entera Su melodía se apodera De todos mis sentimientos Y me brota desde adentro En emoción sin igual Es por eso que le pido permiso Permiso para bailar Y seguimos Arriba Que esto es una fiesta Y esto se baila Bien pegaditos Bien pegaditos Eso es Me enamoré Por esa tibieza Que tiene toda tu piel Por la furia loca Que solo vive el amor Ese amor Que es parte De todo Todo mi ser Me enamoré Como solo un niño pequeño Sueña el amor Como una paloma Que huele en busca del sol Para ver el aire Que implora Por nuestro amor Me enamoré Del clavel Del aire De tu caricia De tu sonrisa Por eso quiero Darte mi vida Ay amor Por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor Mi vida no vale nada Ay amor Por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor Mi vida no vale nada Me enamoré de ti amor ¿A dónde están los amigos De Federal? Me enamoré de ti amor Me enamoré del clavel Del aire De tu caricia De tu sonrisa Por eso quiero Darte mi vida Ay amor Por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor Mi vida no vale nada Ay amor Ay amor Por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor Mi vida Eso es Eso es No vale nada Y el sapucay Póngale suela Póngale suela Cuñado Pero qué lindo Están bailando Esas parejitas Y qué pasa Que hay mujeres Que no están bailando Hay que sacarle el frío A las chicas Señores Un nocturno cielo Y sus estrellas Que brillan en la intensidad Un entorno huele a fiesta Y un acordeón Que lentamente Se hace notar Hay bailanta En San Víctor Y aquí mis penas Aquí mis penas Voy a olvidar Así se baila Así se baila El chamamé Y seguimos Arriba Los que no están bailando Tienen que hacer palmas Y para todos Los enamorados Me miran Y el universo De tus ojos Me lo cuentan Todo Me abrazas Y me preguntan Y me preguntan Y me preguntas al oído El amor Y me preguntan 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 Recuerdo Nirolito Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Y una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en unas carreras Oh Gatiao, compañero, tus huesos blanqueando están Y tus recuerdos se van como se fue Zapueblera ¿Y qué pasa? ¿No vamos a bailar? ¡No vamos a bailar! ¡No vamos a bailar! Robert, querido, ¿cómo estás? Calentando el cuerpo porque en un ratito arriba del escenario, ¿eh? ¿Qué tal, familia querida? ¿Cómo les va? Bueno, con mucha alegría después de estar aquí con todos ustedes Gracias a la gente organizadora, al intendente de esta comuna Por darnos esta hermosa oportunidad de llegar aquí a encontrarnos Con esta gente linda Y compartir este hermoso momento en familias y amigos Y por supuesto, con mucha música Vamos a continuar, a ver Vamos a cambiar de ritmo un instante ¿Se animan a bailar paso doble? ¿O quieren que sigamos chamaméciendo? A ver ¿Paso doble, sí o no? Ustedes deciden, ¿eh? Bailan chamamé, bailan paso doble Unas cumbias camperas Lo que ustedes quieran ¡Vamos con el paso doble! Vamos entonces, Marcelito En ritmo de paso doble Por esto, que suena así de esta manera ¡Vámonos más! ¡Sí! ¡Pero qué pasa! ¡No me la saca nadie! ¡Eso! ¡Arriba, señores! ¡No sé si no me bajo yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me la saca nadie! ¡Paso doble, te quiero! ¡Pórtate bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, señores! Que esto es una fiesta Y está prohibido Bailar en contramano Y seguimos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es! ¡Así se baila! ¡Otra vueltita! ¡Y se fue nomás! Bueno, vamos a seguir Porque la madrugada está fresca Y no hay que aflojarle Cambiamos de ritmo de vuelta ¿Quieren bailar unas Cumbias, media campera? ¿Sí? ¡Metele bala, no vas a decir vos! ¡Tenemos la melodía y todo! Bueno Cuando arranque el acordeón Todo tiene que hacer palmas y palmas y palmas ¿Estamos listos? Un, dos, tres, va Y las palmas Arriba las manitas ¡A gozar y a gozar! ¡Mueva, mueva, 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 mueva Quien sabe, seguramente más de uno va a tener un gran recuerdo Cuando escuche la melodía de este tema Seguramente a varios le debe haber pasado Cuando quiera, vikingo, haga sonar su acordeón ¡Epa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Si habrá recorrido kilómetros para ir a visitarla, eh ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Y sigue, 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 sigue Arriba las manitos y las palmas, las palmas, las palmas ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y el Zapucay, ¿a dónde está el Zapucay? ¡Sapucay! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Seguimos poniéndole calor a la noche A bailar, a bailar, chamamé, cuñao Vieja cordeota en mi pueblo dejará tantos recuerdos En esos bailes de pueblo en el patio de la escuela Donde gastaba la suela de mis botas zapateando Muy sola fuiste quedando dentro de un armario guardada Ya no escutaba la paisanada que alegremente escuchaba Cuando en las noches sonaban tus lindas voces de bronce ¡Sanfucay! ¡Bien! ¡Pas! ¡Siga! 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 ¡Arriba señores! ¡Que San Vitor está de fiesta! ¡Y hay que alegrar el corazón! ¡Pero permiso señores! ¡Soy músico y peregrino! ¡De los pájaros traigo el trino! ¡En mis venas corre sangre a bañeré! ¡Soy defensor de esta música! ¡Llamada chamamé! ¡Y libre como las aves! ¡Tenga en cuenta cuñado! ¡No hay mal que dure cien años! ¡Ni suerte que no se acabe! ¡+,+,+,-! ¡Ganche, ganche, vikingo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Métale, métale presión! ¡Zapatea, Lolito! Música de tierra adentro, fiel expresión provinciana Melodías que engalanan al sentir del corazón Y cuando vikingo correa, hace sonar su acordeón Que con sus notas imitan a querer a la patria chica Y a llevarla en el corazón ¡Y seguimos! ¡Métale, métale! ¡Sí, sí, sí! ¡Empuje, empuje, empuje, cumpita! ¡No me le afloje, no me le afloje, cuñal! Llamame, sos añoranza y sos consuelo Sos el ritmo más bravío de la musa regional Llamame que al escucharte Quien no sueña con nuestra vecina corriente La cuna del sol ardiente La tierra del litoral ¡Epa! Y seguimos Y le cantamos Al amor ¡Eso es! Con quien está Con quien está Me muero por saber que estás haciendo La casa está muy fría y el silencio De noche no me deja descansar Con quien está Con quien está A veces hablo solo como un loco Y en esta soledad Le vi otro poco Pensando que me pueda contestar Con quien está Con quien está Me matan los puñales de la soledad Con quien está Extraña fantasía no te supe dar Con quien está Me muero por saber quién es tu amante ¿Qué historia te contó más importante? ¿Quién puede ser mejor que yo? Con quien está Con quien está Me muero por saber quién es tu amante Te voy a perseguir hasta encontrarte Y espero que te pueda contestar Con quien está Me matan los puñales de la soledad Con quien está Que traña fantasía no te supe dar Con quien estás ¿Quién puede ser el dueño de tus besos? ¿Quién puede más que yo con tu silencio? Si nadie te ha querido más Con quien estás ¿Quién vive del perfume de tu aliento? ¿A quién le das tu piel sin tu silencio? El grito de mi piel pidiendo estar Con quien está Me matan los puñales de la soledad Con quien estás Extraña fantasía no te supe dar Con quien estás Me muero por saber quién es tu amante ¿Qué historia te contó más importante? Si nadie te ha querido más ¿Con quien estás? ¿Quién puede ser mejor que yo? ¿Con quien estás? Los aplausos para el vikingo Correa Ni el frío detuvo la bailanta esta noche Esto es una fiesta decía Sí, sí, sí Y aquí el vikingo trajo la bailanta Y trajo la música chamavecera En su amplio repertorio Pero bueno Como todo Hay que ponerlo en punto final Entonces por esta noche Y solo por esta noche Vikingo Haga sonar su acordeón Muchas gracias Gracias Bueno familias Vamos a entrar a A despedirnos Todavía queda mucho Bueno Ya viene el patrón Del chamamé que andan por ahí los chicos La previa también para dar Ya el El broche de oro Por esta primera noche De luna aquí En los Pagos San Víctor Nosotros le dejamos el corazón En el nombre de Marcelo Suárez Lito Gaita Hugo Robín Joaquín Suárez Cerata la próxima Siguen disfrutando esta gran noche Y luego que tengan Buen regreso a casa Que Dios me lo bendiga a todos Vamos Marcelito Nos vamos a los pavos santiagueños Y ahí rapidito enganchamos Nos vamos allá arriba Dale Nos vamos Con el corazón Lleno de alegría Muchísimas gracias Por habernos dado La oportunidad Y la posibilidad De compartir Este hermoso momento Con todos sus temas Tema Dedicado Para todas las mujeres Presentes Y para las que no están También Porque todo queda registrado Así que para ustedes Nos vamos Esto que el maestro Pastor Luna Algún día Le haya dejado Como título Susana Maestro Cuando quiera Haga sonar Su acordeón Eso es Hay que seguir Sacándole el frío A la madrugada Señores Arriba Sí, 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 sí Mujer Sos comparada Con una flor Al nacer Nos envías Con placer Tus caricias Perfumadas Si en el tallo Sos cortada Serás Una flor Marchita Y tu fragancia Infinita Ya no habrá De perfumar Nada Pero no dejarás De ser flor Porque yo Seré tu dueño Y aquí Y aquí en el jardín Y aquí en el jardín De mis sueños Vendrás Fragán Si si hay color Y aquí en el jardín Y aquí en el jardín Y aquí en el jardín Que son mi flor señores Sigue sonando el estilo de Viquito Correa Papá Y ahí vamos, hacia los pavos de San Jaime, la frontera Para saludar al amigo Ángel Vilche, compadre Arriba la gente de San Jaime Zapatealo, zapatealo Zapatealo, zapatealo Y para el amigo Riquelme, no le bailas nada, compadre Los amigos de los conquistadores Y ahora sigue A la vueltita, a la vueltita señores Póngale suela, póngale suela nomás Y seguimos Zapatealo, zapatealo Viene asomando la luna, al toque de la oración Ya rezonga el acordeón Con sus dulces melodías Porque hasta que venga el día, amigos En San Victor, se va a seguir la función Al grito de los troperos Ya con la hacienda encerrada Una res acorralada Lanza un salido en el aire Como anunciando que hay baile Al otro lado de la tablada ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡No se acaba! ¡Arriba! Nos estamos yendo, amigos Los estamos dejando Con una felicidad enorme De compartir esta noche con todos ustedes Música Miras y me tomas de la mano Y pides que me siente a tu lado en el sofá Te extrañas cada noche de locura El besito que te daba la mañana al despertar Que me amas, que de eso no tengo ni a dudas Pero te extrañas al hombre que un día te enseñó a besar ¿Qué te hace falta? Que te diga, que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te des, no de con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quieres sentirte viva Que por el que de vez en cuando no te invito una copa Si tú quieres embriagarte Que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios Y estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada polo de mi piel Y nos vamos, nos vamos amigos Abrazo enorme Para todos los chicos del sonido Los chicos del frente Arriba muchachos Como siempre les digo Impecable su labor Muchísimas gracias a todos A los camarógrafos A los iluminadores A los chicos De arriba del piso del escenario A todas las parejas que han bailado A todas las chicas bonitas presentes Y a los hombres también Muchísimas gracias Chamego Abrazo de corazón Para todos Para todos Para todos Para todos Un abrazo enorme De parte Del vikingo Correa Del vikingo del chamamé Nos vemos en la próxima Chau, 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 chau El vikingo Correa El vikingo del chamamé Chau, chau Chau Dene Chau Chau